¡Suscríbete al canal! Tenemos que ir al colegio a por la batería de una furgoneta ¿Qué hay por allí? Vale, hay bichos Creo que son de los que no ven Son de los que no ven, así que vamos a pegarle caña Un momentito Vamos a pegarle mejor con la botella Ah, no, esto es para espantarles o algo Vamos Otro, en serio Silencio, ¿por qué estos no nos ven? Silencio, silencio, silencio Que estos no nos ven No tenemos ladrillo, no tenemos nada Vale, hay que estar en silencio Porque esta gente no nos ve Y entonces, pues Mejor estar en silencio Creo yo Vale, se me acaba De caer el audio Estoy flipando Así que vais a tener que tener el audio de la webcam ¿Vale? Así que voy a quitar el micro El audio va a ser el de la webcam Cuidado Meca, meca Hay una puerta Pero creo que está cerrada ¿Qué coño? Putos bichos Lo siento, pero yo corro Lo siento mucho, pero yo corro Toma Ven pa' acá Vale, perfecto Si les mata a él, pues perfecto Solo lo voy a matarle yo ¡Venga, tío! Me viene por detrás En serio Todo desde el principio En serio Y por favor No hagáis ruido esta vez Que ha sido culpa suya No ha sido culpa mía No ha sido culpa mía Ellos pueden correr a data Pero yo lo puedo Qué putada Vamos, chavales Debería hacerme una daga Por si las moscas ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Hacerme una daga Por si las moscas me vuelva a pasar eso Tengo la llave Claro Le clavo la daga Y a tomar por culo Calma, calma ¿Cómo es calma, calma? ¿Y cómo le matamos a eso? Piensa, piensa, piensa A ver si tiro la botella hacia allí Quizás la oigan No Toma Pero, tío ¿No vas a morir de 3 disparantes que he metido? ¿En serio? Silencio Avento al logo Mierda Mierda Silencio Silencio Cuidado que vienen Hostias Putos infectados, tío Tengo el cóctel Ese nos ve, nos ve Copetazo Mátales ¿Muertos? No Ahora sí No hay munición No hay nada Seguimos Vale, lo cogemos todo Mejor un ladrillo Seguimos, seguimos Cuidado Infectadito Infectadito Le quería coger por detrás y hacerle tras tras, pero Tras, tras Tras Ahí, ahí Dale con el cuchillo Dale Le tiro botellas Vale, creo que se ha ido Que ya no nos ve Es uno de los que no ven Así que Seguimos Nuestro camino Tengo dos dagas Munición para arco Bien, 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 bien Que bien nos viene todo esto Bien, 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 bien Que bien nos viene el arco Porque el arco es súper silencioso ¿Vale? Vale Cuidado 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 Son de los que no tienen cabeza, ¿no? Vale Mierda Las sillas Vale, no se han enterado Venid, chicos Por aquí Vía libre Espera Vamos a intentar A ver Botiquín Cuchilla Daga Tenemos varios botiquines Ya O sea, no nos hace falta Más botiquines Podemos hacer explosivos Pero tenemos uno Así que tampoco Tampoco vamos a hacer más explosivos Teniendo uno Sinceramente Creo yo, ¿eh? Teniendo uno No nos hace falta Hacer más explosivos ¿Ellos no pueden escalar o qué? Vamos, que estamos a puntito Llegar a la... Uy, a la autoescuela Iba a decir A la escuela Bien, flechas Estás bien Espera un momento Que estoy cogiendo de todo ¡Qué pedazo de bate! Vamos ¡Qué pedazo de bate de béisbol! Vale, hay que llegar hasta allí Esperar un momento A ver A ver A ver A ver El bate Le podemos mejorar No, porque no tenemos sujeción Hay un montón ahí arriba Así que nada de ruidos Vale No podemos mejorar el arma Así que Seguimos adelante Infectaditos Que viene Cuidado Y esta es una de verdad Una de las personas No es un... Ven, 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 ven Ven por aquí En serio Y no te ve Así es como se acaba Con esta gente Así es como se acaba ¡Una! ¡Fua! ¡Joder! ¡Cabrón! ¡Gabrón! Ahí está, ahí está, acaba con ellos Acaba tú con ellos Vamos Parece que no hay ninguno más por aquí Hay que ir hacia el camión ¡Corre, Bill! ¿Bill, ayuda? ¡Toma! Y el Bill que no me ayuda Y yo sin munición Cambiemos de pistola Y el arco, como es silencioso Nos vamos a poner esto por si las moscas La escopeta Mejor Vale, el camión está ahí El camión está ahí, vamos Sube Bájalo en la escalera, niña Gracias, Bill ¡Qué puto juegazo! Lo sigo diciendo, en serio Llevaba mucho tiempo sin divertirme así con un juego En serio, desde que me pasé el prototype, yo creo Qué puto juegazo Tengo unas ganas de jugar todos los días increíbles ¿Lo veis? Ya viene Date prisa, niña La puerta está cerrada La puerta está cerrada ¿Y qué quieres que hagamos? Tengo que entrar Para transferir la batería ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Ah! ¿Qué quiere pasar por aquí? ¡Joder! ¡Vamos a ir! ¡Mierda! ¡Esto no aguantará! ¡Bill, date prisa! ¡Ayúdame! ¡Dime qué has terminado! ¡No hay nada de hacer! ¡Coja la puerta de la batería! ¿Qué? ¿En serio? ¿A dónde vamos? ¡Bill, ¿a dónde? A otro sitio A correr, vamos ¿En serio? Nos colaremos por atrás ¡Hala! ¡Qué de bichos! ¡Bichos inframu... ¡Humanos! ¡Inframados! ¡Inframundos! ¡Bichos del inframundo morir! ¡Inframuros! ¡Humanos! ¡Vamos! ¡Aquí hay de todo! Cógelo todo, que no se te escape nada Vamos, vamos, vamos ¿Y eso qué es? ¿Eso es un arma? A pegarle Vale, otro bate Esto está lleno, tenemos el bate, un bate con unas tijeras, de puta madre De putísima madre, en serio, un bate con unas tijeras, nos acabamos de encontrar Lo que no sé es dónde coño está la puta batería Parece que hay un camino por este pasillo ¡Juto! Si te cazo con el bate lo flipas Qué poca munición nos queda ya de la pistola y de todo, en serio A ver De la otra, ah mira, tenemos ocho balas de la otra Y además que esta pega más, el revólver pega mucho más, así que vamos a ponernos el revólver mejor Recarga Recarga Ayúdame con esto ¿Bien, listo? ¡Vamos! ¡No jodas! ¿Qué? ¡No jodas! ¡No jodas! Joder, el bicho ese, en serio Mata, lo ha matado ¿Sabéis por qué lo ha matado? Porque a veces se me queda pillada la puta Cam, me gustaría que lo viese y se queda como En negro, ¿sabes? Es asqueroso ¡Cojones! Mira a este bicho como le matamos Y ya me revienta Ahí, ya te digo A ver, espera que aquí había más cosas Y nos pone que lo tenemos todo lleno Vamos a fabricar, bueno no, no vamos a fabricar nada Vamos a usar un botiquín porque estamos un poco jodidos de vida Para curarnos Tenemos Daga, lo tenemos todos Así que Subamos a las gradas Y nada gente, hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Como siempre, recordad, votad el vídeo Contra antes lo votéis Sabréis que antes tendréis un nuevo capítulo, un nuevo vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos en la siguiente Recordad, seguidme en Twitter, Facebook, lo tenéis en la descripción Y hasta la próxima ¡Chao!